Se celebró por lo alto el primer año de vida de Cataleya. Un contundente mensaje que dio una de las abuelas de las hijas que Tecachi tiene regada por el mundo. Ella dice que se ha cansado de llamar a Tecachi, que no le contesta la llamada y que la niña trata de por lo menos preguntar que cómo está su padre y que por él estar metido entre las patas de Yailin, por así decirlo, no ha atendido a la que son sus hijas verdaderas. Se hizo viral un audio de Karol G. Ignoré por completo y aún sigo ignorando por completo los comentarios de es que ella se lo debía a este o no hubiera sido si no fuera por o logró porque grabó con este o lo hizo porque se le dio a aquel. Sentarse y dar rodillas y pedir perdón a Dios que ella diga que a Noel no le hizo la carrera. Hablando de premio soberano que ya se celebra mañana 12 de marzo recordándole que le van a pagar las cámaras a aquellos que no sean tan famosos porque están hartos de grabar gente que no lo conoce nadie y gente que se tiran por ahí como para caída. Power 103.7 Bien y nosotros regresamos con todo el contenido que tenemos para ti aquí en Power 103.7 recordándote que lunes, miércoles y viernes tenemos este compromiso con ustedes Giselle Jorge La Perris, Christopher Peña, Sol Bautista, están siempre acompañándolo. En esta ocasión tengo en cabina a Elit Jiménez quien también es una nueva cara de la comunicación y nosotros apostamos a los nuevos talentos. Hay que darle la oportunidad, señores, déjense de vaina, que nadie le va a quitar la maca a ustedes, nadie le va a quitar el moro, eso es mentira, eso es un mito que está por años en el medio, que no se le puede abrir a nadie, mentira. Mientras Mauti ayuda, Madiolo ayuda. 809-338-1037 es el número para que entres en comunicación con nosotros. Pues te cuento que las redes sociales en el día de ayer estuvieron picantes, pues ayer se celebró por lo alto el primer año de vida de Cataleya, donde mucha gente se dio cita y también muchas caras que no vimos por ahí y ni siquiera sabemos por qué, porque dicen que la sangre pesa más que el agua. Cuéntame, Liv, qué fue lo que pasó. Bueno, en ese ámbito del 4 de cumpleaños de Cataleya, desató demasiado problema. Incluso tú mencionando que estaba Telemundo cubriendo lo que era el cumpleaños de Cataleya, vimos a Chiquibumbón por ahí. Pero lo que incendió las redes sociales fue un contundente mensaje que dio una de las abuelas, de las hijas que Tecachi tiene regada por el mundo. Sí, pero recordar que ella estaba tirando puya desde temprano, desde que se publicó el video de Cataleya caminando por la piscina. Ahí fue que la abuela apareció y tiró todo eso fundazo. Eso fundazo siempre está. Lo que pasa es que ahora se dio más porque ella publicó lo siguiente. Ella dice que se ha cansado de llamar a Tecachi, que no le contesta la llamada y que la niña trata de por lo menos preguntar que cómo está su padre y que por él estar metido entre las patas de Yailin, por así decirlo, no ha atendido a la que son sus hijas verdaderas. Da pena y vergüenza que él esté siendo el papel de padre con una que no es ni de él y que a las verdaderas entonces la haga a un lado. Por ahí más o menos que viene el bochiche. Pero hay que ver qué realmente pasa con sus hijos verdaderos y por qué él no está cerca. Porque no creo que sea por falta de dinero, ya que él, el dinero le sobra supuestamente. ¿Me entienden? Y es lo que ha demostrado en las redes sociales. Yo sí hablaba de un Tecachi que ha descuidado su carrera por estar detrás de Yailin. Yo sí también he dicho que padre no es aquel que lo pinta, mi amor, es aquel que lo cría, que a veces los muchachos ajenos se quieren más que los propios. Y es por eso que hay que ver qué fue lo que pasó. Porque ella no lo acusa de no mantener a una. Ella dice que él tiene como cuatro o cinco muchachos que no lo atiende a ninguno. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó con la madre de esas niñas o esos niños que él no lo busca? Incluso hay una que se llama Sara Molina, que es de la hija más grande de Tecachi. Ella ha salido en varias ocasiones dando entrevistas diciendo que él ni se acuerda del nombre de la carajita. O sea, y que ni un peso le ha dado. Después que él se metió con Yailin, ya él se olvidó totalmente de que tiene otra familia. Incluso dice que hay uno en España que él no lo ha reconocido todavía. Y eso sí me llamó la atención porque yo creo que Tecachi viene de un hogar familiar donde él ha tenido que pasar de todo por su familia por sacarlos adelante. Entonces hay una versión que no me cuadra ahí de que él ande por el mundo viviéndola y olvidando sus hijos. Yo creo que está faltando una parte de la historia, aunque la abuela ya sí está dispuesta a dar entrevistas y a contar toda la verdad. Así que vamos a ver qué estará pasando con Tecachi durante estos días. Pero sí sé que ella empezó a mandar fuego donde dijo mira cómo tú estás cargando a esa niña que no es tuya y lo tuyo tú no lo atiendes. Lo que pasa es que yo veo más también esa cargadera, esa ñuñería con Cataleya y yo pienso, aunque me acaben, que es por hacerle la maldad a Noel Doblea. ¿Tú crees? Sí, 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 sí. Porque si él tuviera tanto apego a los niños, buscara lo que fueran de él. ¿Por qué con Cataleya él siente ese amor y no con lo suyo? Entonces yo pienso que en Mala están utilizando para marketing, aunque suene cruel. Es que no, porque Yailín había publicado un mensaje en las redes sociales donde dijo que quiere por siempre vivir ese amor que tiene con Tecachi, ese amor bonito. También... Mala, pero después de su matapollo. No, ellos están yendo a terapia. Vendieron la primicia del cumpleaños a Casa con Telemundo, ¿me entiendes? De donde llegó Chiqui y ahí estuvo reportando todo. Y yo creo que él ha dejado su carrera para ser el manager de Yailín. Sí. Para estar pendiente a la carrera de Yailín, aunque no vemos lo avanzada que esté Yailín a nivel musical. Pero el cumpleaños estuvo muy bonito. No vi a Doña Wanda, tampoco vi a Mami King, aunque sí vimos una Yailín que fue el cumpleaños de la hija de Mami King. No vimos a Mami King en el cumpleaños de Cataleya. No vimos a Doña Wanda en el cumpleaños de Cataleya. Yo entiendo que la sangre pesa más que el agua. No sé qué pasó ahí. Sí vimos muchos niños, muchos invitados. La gente la criticaba en las redes sociales porque ella estaba diciendo que le colocaran denbow a esos niños donde llevan temas infantiles. Sí, pero también depende qué tipo de denbow le van a colocar. Porque si es lo denbow que Yailín está sacando de ahora en adelante, yo entiendo que sí un niño lo puede escuchar. Bueno, era tema normal de J1, esos temas que están pegados, donde estaban haciendo concursos. Sí vimos a la Piri por ahí, vimos más amistades de ella por ahí, una Guzmán también la vimos por ahí. Pero faltaron muchísimas personas y no se sabe por qué. Al final, Yailín es Yailín. La vaina es que ella había dicho en una entrevista con Brea Fran que ella no tenía problema en que Anuel se acercara a la niña, que él podía estar cerca de ella. Incluso le correspondía a Anuel estar en el cumpleaños de Cataleya. Y me dio muchísima pena porque él puso una foto de la niña de perfil en su cuenta de Instagram. Sin embargo, no se le dio la oportunidad de estar en el primer año de vida de Cataleya. Y yo no creo que eso sea porque él haya querido. Yo, bueno, en esa parte lo que pasa es que aunque no sé, Yailín no lo diga, sí ella lo tiene bloqueado de la cuenta de Instagram de Cataleya. Eso es lo primero. Pero si ustedes se fijan, cada vez que subo una historia, él etiqueta una fanpage de la niña porque de la principal no le sale. Y pienso que tampoco Anuel ha querido cercarse a Yailín porque Tecachi se encuentra. Entonces él quizás esté esperando que Yailín le abra el break de que Tecachi se vaya de su vida. Entonces ahí vuelve a entrar porque mientras tanto está el enemigo ahí cargándole a su hija, yo como padre, si fuera el caso así, no lo haría. Yo creo que llega un momento en la vida en el que hay que dejar las indiferencias porque al final él se está perdiendo todo lo que está sucediendo con esa niña. Y veo que tampoco busca a Yanela. No, no. Él ha dividido, me entiende, con Melisa Vallecilla. Él tampoco está buscando a Yanela. Lo veo más cerca de Pablito que de sus demás hijas. Y eso sí me preocupa. En este momento, si tienes algo que aportar, puedes hacerlo al 809-338-1037. Hablamos de la situación de Tecachi y la acusación que está teniendo redes sociales por parte de una de las abuelas de sus hijos. Hola. Hola. Ay, Liv, en la casa. Cuéntelo. Tú sabes que el problema de la abuelita es que tiene mucha mujer y tiene mucho suyo regalo. Quizás Tecachi está teniendo con la que él está ahora mismo, ¿tú lo crees? Pero es que aunque él le dé más con la que él está, él tiene que hacerse reposable de sus hijos. Claro, pero que dime tú, ¿esas mujeres también tienen que ponerse claras? Bueno, hay un café que no está totalmente claro ahí o bien colado, como decimos en buena jerga dominicana, porque no es por falta de dinero, ya que Tecachi ha demostrado que tiene dinero. Tecachi está oficiado de Yailin, está enamorado. Y el que se enamora de una mujer se enamora de los hijos. Ya por eso los otros dejaron de importarle. Entonces, por eso es que él, tú lo ves con el apego hacia Caleya, porque es lo que quiere más o menos tener a Yailin bien. Entonces, por ahí es que viene la cosa, él está oficiado de su mujer. Bueno, y viene boda. Viene. Dice que la boda va a ser una guayna, una película de otro nivel. Hello, buen día. Buenos días, ¿cómo está mi Berry? Súper bien, mi amor, cuéntelo. Bueno, yo estoy como lo que ustedes dijeron al principio. Yo creo que con el asunto del amor y la manutención de los hijos, eso no se forza. Bueno, lamentablemente, muchas veces las mujeres tienen que ser responsables y seguir adelante. Yo soy esa mujer y no jodiera con ese hombre, porque al fin y al cabo el tiempo pasa factura y aquí que todo se paga. Ah, mira, muy buen punto de vista también. Pero lo de la cercanía, decir una cosa para luego uno ver otra en redes sociales, es lo que a mí no me cuadra. Hello, buen día. Buenos días. Sí, cuente. Hola, hola. Quiero saludar a todos los que están allá en cabina. Gracias. Elip, buenos días. Te habla Sandy Bismarck. Sandy, dime, cuenta. Buenos días. Mira, concerniente a ese caso, yo entiendo como que eso se ve como muy infantil. ¿Tú crees? Eso es que, claro, de que, por ejemplo, de que Anuel no quiera ver a su hija porque está con Tecache, eso se ve como de muchacho, eso ellos tienen que, independientemente de todo, él tiene que ir a ver a su hija, él tiene que compartir más tiempo con su hija ahora que está pequeña, porque después de grande ella no va a buscar a su papá. Entonces, tienen que tener cuidado con él, él tiene que tener un poco como de conciencia con él. Ahí está. Muchas gracias, mi amor, por tu aporte a este tema. ¿Sabes qué? Hablando de Anuel, se hizo viral un audio de Karol G, donde ella decía que ella no le debe nada a Anuel y que le molesta demasiado que la gente diga que ella es lo que es por él. Ay, es que yo me quillo. ¿Por qué? Porque ella, claro que, como nosotros sí mismos decimos que la carrera de Yailin se la debe a Anuel, claro que Karol G se la debe a Anuel, porque gracias a todas esas colaboraciones que Karol G y Anuel hicieron en su tiempo, de cuando estaban en los amores, ella le debe su carrera. Si es así, ella le debe su carrera, porque gracias a que ella se metió con Anuel, hay un antes y un después de lo que es Karol G. Aunque ella diga que no, ese es un peso que ella va a tener que cargar todo el tiempo, igual que Yailin. Bueno, ella está cansada de esa situación y ella dice que si no hubiese sido por su trabajo duro, ella no estuviera hoy en día donde está. Bueno, pero una de las primeras piedras que se puso en ese castillo fue una de las que tiró a Anuel, y es así. Bueno, yo siempre he dicho que la salida de Anuel, la fama, el hambre que tenía la gente de ver a Anuel luego de salir de la cárcel, ella lo aprovechó demasiado. Claro que sí. Pero vamos a escucharlo de la boca de Karol G, vamos a ver qué es lo que dice. Y aún sigo ignorando por completo los comentarios de, es que ella se lo debía a este, o no hubiera sido si no fuera por, o logró porque grabó con este, o lo hizo porque se le dio a aquel. Ahí está. Ella dice que lo ignoró por completo, todos esos malos comentarios, y que se mantuvo enfocada en su carrera. Y que gracias a su trabajo, disciplina y esfuerzo, es que ella está hoy en día donde está. Porque las mujeres ya no lloran, ahora facturan, bebé. No se le quite ese mérito, no se le quite ese mérito, pero ella tiene que sentarse y dar rodillas y pedir perdón a Dios, que ella diga que Anuel no le hizo la carrera. Pero ella canta, ella cantaba. No, no estamos diciendo que no. Desde hace rato, ella venía forzando, incluso con música en inglés. Pero hay que decirlo, señora, hay que ser muy honesto. Karol G se vino a conocer después que ella empezó a hacer colaboraciones con Anuel AA. Vamos a preguntarle al público rapidito. Usted conocía a Karol G antes de estar con Anuel. 809-338-1037. Es un debate que lo cerramos con tres llamadas. Así que me interesa saber por qué Karol G dice que no le debe la carrera a Anuel AA. Y mucha gente la tilda de malagradecida. Así que yo quiero saber la opinión del público. Conocía la carrera de Karol G antes de tener esta relación con Anuel. Aunque sí, ella había tenido una relación con un productor antes de él. Y luego fue que llegó lo de los bebecitos y la vaina. Y ahí para allá. Hola. Que lo que voy a ir a ir a ir a la frándula que pica. Cuente. Yo la conocía en el botón de seguimiento cuando ya estaba con Ozuna. Pero es verdad lo que dice él y internacionalmente se conoció después de culpable fue. Claro. Ahí está. Hello, buen día, frándula picante. Buenas. Para nada, no la conocía antes. El bonde ya fue por el asunto de la cárcel y cuando él salió. Oh, wow. Ahí está. Gracias por su llamada, mi gente. Vamos a cerrar hablando de Premio Soberano que ya se celebra mañana 12 de marzo. Muchas expectativas. La alfombra, lo que va a suceder por ahí. Antes de yo llegar a este tema, le había dado una pista de que ya no van a poder grabar esa entrada espectacular. Llegando en Manclar, llegando en Lamborghini, mi amor, eso se lo perdieron lo altita. Van a tener que desfilar normal por su alfombra puntual, 7 de la noche. Si usted llegó tarde, se quedó fuera, recordándole que le van a pagar las cámaras a aquellos que no sean tan famosos, porque están hartos de grabar gente que no lo conoce nadie y gente que se tiran por ahí como para caída. La alfombra en esta temporada vino limitada, porque recuerden que se va a transmitir por Univisión. O sea, que tú quieres decir que el McLaren que Santiago Matías le alquiló a Vitaly no va a poder entrar. No. Ay, mi madre. Esa entrada ha sido totalmente cerrada. Incluso cuando yo termine aquí la farandula picante, me voy al teatro para ver qué primicias consigo para ustedes. Pero la entrada en la puerta VIP, así lo dio a conocer el premio soberano y la alfombra roja será 6.37.45 pm. Después de la hora no se va a permitir acceso. También el desfile por la alfombra está reservado únicamente para los artistas y personalidades invitados y su acompañante, que en esta ocasión es solo uno. También está prohibido repetir por el desfile. O sea, si ya usted pasó, usted no puede volver a pasar por ahí. Sí, pero hay gente que tiene una pasarela. Sí, mi amor, que cógeme de este ángulo que ahora sí, que ahora sí. No, mi amor, que la foto no me salió. Si tu foto no salió, te fuñite. Te cuento que también la invitación para premio soberano es personalizada. Si sus boletas pertenecen a otra persona, la producción no lo va a dejar pasar, mi amor. A lo que le gusta pedir boleta, en esta ocasión la vuelta no se le va a dar. Te cuento que la ceremonia inicia 8 pm y las puertas serán cerradas. Vamos a llamar a una amiga y colega de los medios de comunicación, miembro de Acroarte, para que nos amplíe la noticia. Vamos a ver cómo está la expectativa por allá y que sea ella de su boca quien nos dé claridad sobre este tema. Vamos a ver si lo coge, porque ella está un poquito saturada por allá por el teatro. Pero me contó, mi amor, que estuvieron limpiando y declinando muchísima gente que quisieron acreditarse como prensa y que por el nombre que tenía dijeron, no da view, no lo conoce nadie, estamos siendo ñoños con este premio que se va a estar pasando por Univisión. No podemos meter ni cualquier medio ni todos los disparates que se crean figuras. Tú sabías que esto yo lo veo muy bien, porque año tras año hay gente que va y no pinta nada. Si hay gente que simplemente se engancha del sonido del otro, si aparece allá, pone un huevo. Entonces eso es lo que opaca lo positivo que tuvo la alfombra. Entonces yo lo veo muy bien de que ellos tengan sus límites. Bueno, tú sabes que el año pasado se vio de todo, incluso hasta la cariñosa la vimos desfilando por la alfombra. Y es muy lamentable toda esa situación. Pero de igual manera yo estaré subiendo en la página de la frándula picante todo lo que pueda encontrarme en el teatro, porque todavía hoy estarán ensayando. Ya muchos están con el traje, con el tema del maquillaje. Bueno, ya está ocupada porque mi amiga Madeline Peña es quien se está encargando de la acreditación. Y hay muchísima gente que dice, pero cómo así que yo no salí, que no me acreditaron si yo mandé mi vaina. Y la cosa es que ellos fueron muy ñoños en la selección de la prensa. Se enfocaron en lo que tienen mucho alcance, en lo que tienen mucho view. Aquí no va a llegar cualquiera a decir que no, que yo soy prensa. Hasta ahí se la pusieron difícil. O sea que, bueno, el grupito de Yailin, la Kika y toda esa gente ya saben. Bueno, te cachis con Yailin. Es lo que hay, ¿me entiendes? No sé cómo le va a ir a los demás en este tema de la invitación y de la vaina. Pero yo te voy a decir una cosa. Si yo ni estoy nominada, ni me enviaron mi invitación, ¿a qué yo voy para allá? Y te voy a contar algo más profundo. Yo me he gozado más el premio desde la televisión de mi casa que yo estando allá. Porque hay que gastar cuarto en vestido, en uñas, en maquillaje. Que un trote, que a las 12 de la noche, que fulano no me saludó, que fulano me ignoró, que la foto no me salió bien, que tengo calor, que no he cenado, que tengo hambre. Que lo bache uno mirándolo desde allá. Entonces, yo me lo vacilo más desde mi casa, en pijama, con un traguito. Pero eso soy yo la perri, ¿me entiendes? Usted que quiere ir, que quiere vivírselo, puede ir. Porque al igual que mucha gente, yo también tenía la curiosidad de saber cómo era el premio por dentro. Pero ya yo soy de las que piensan que yo prefiero ir nominada a ir como invitada. Porque es un gasto innecesario, que después estoy yo quejándome en el mentero, diciendo, conchale, los chelitos no me dan. Fue que lo gasté en un vestido, fue que lo gasté en un maquillaje. No, mi amor, pero ¿y por qué? ¿Y cuál es la necesidad? Quédate en Power, porque hombre, vellegue Eduardo Santos con el aire libre. Y recuerda que todo este contenido te lo vacilas en nuestro canal de YouTube. El miércoles tendremos un programa especial para hablar de premios soberanos y sus nominados. Mañana es fuerte todo. Así que nos vemos.